El problema de franquicia es que entonces tú renuncias al modelo para ganar bien poquito, que son regalías. Si acá ganas 150, te va a dar el 5% de las ventas, te va a dar nada. Tengo una duda. Venga. Nosotros, para poner un salón de belleza, o sea, nosotros ya tenemos bien el modelo de negocio, de cómo lo podemos operar de esa forma. Por ejemplo, el staff que necesitamos, de que una persona es la recepcionista, una persona que se encarga de estar dando informes a través de redes sociales, las estilistas, ya sabemos cómo escoger las estilistas que realmente cumplan con el estándar de calidad de nosotros. Pero en realidad, estar abriendo más y más alumnos de belleza es muy desgastante para nada más dos personas. Entonces, yo sí he tenido entendido que la forma más fácil de poder hacer dinero sin límite es a través del modelo de franquicia, poderlo volver una franquicia. Pero también es donde se cae mucho el problema de que, en el caso de nosotros, es un modelo de productos de servicios, impacta mucho la calidad del servicio. Y nos ha tocado, por ejemplo, a estos estilistas, realmente, 20 estilistas, nada más, unas buenas. Y de, por ejemplo, si llegáramos a vender el modelo a franquicias y el nuevo dueño no le pone empeño a seleccionar correctamente el personal, va a echar a perder el nombre del empeño. El problema de franquicia es que, entonces, tú renuncias al modelo para ganar bien poquito, que son regalías. Si acá ganas 150, te va a dar el 5% de las ventas, te va a dar nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? En lugar del modelo de franquicia, hay otros modelos, pero es que aquí es en donde tienen que abrir la caja de herramientas. El modelo de franquicias está acá. El modelo de yo hago, yo opero, está acá. Y en medio hay un modelo que se llama licenciamiento. No es yo hago todo y tampoco es yo entrego todo. Está a la mitad. Correcto. Cuando tú tienes el licenciamiento, tú tienes tres partes. La marca, que son ustedes, el inversionista y el talento, que es el socio operador. No son socios, son empresas diferentes, las cuales están unidas por un contrato de licenciamiento para ejecutar una labor específica. Vamos a pensar que aquí Luis le dice, oye Luis, mientras viene la gente aquí a la posada, yo creo que se pudieran arreglar. Vienen, se relajan, y una vez les hacemos un corte. Vamos a pensar que fuera una hipótesis. Oye Luis, y Luis te dice, pues ya, yo te pongo el dinero. Pero yo no sé de salones de belleza. Entonces tú te encargas de encontrar al socio operador. Luis te pone la inversión para ponerlo aquí. Y tú eres la marca. Y se dividen las responsabilidades completas. ¿Qué hace él, qué hace el inversionista y qué hace el socio operador? Y hay responsabilidades específicas para cada parte que si hay un incumplimiento, pierdes el contrato. O sea, si el socio operador está fallando en el talento que está reclutando, o esa no es la persona, le quitas la licencia. Entonces yo lo que estoy tratando de crear un modelo, no vas a ganar los mismos 150 por salón. Pero tampoco te vas a ir a perder nada más por las regalías. Vamos a ir a tirarle 75 mil pesos por salón. Entonces, si decíamos que ocupamos 24 salones, ahora, como es el doble, porque nomás nos va a dar la mitad, son 48 salones de franquicia. Perdón, de licencia. 48 licencias. Porque en la medida en que vas haciendo más sucursales propias, vas haciendo una estructura de personal más grande que te ayude a operarlas. Lo que pasa es que están metidos, esto es ceguera de tallera. Tú estás metido en el negocio, estás operando el negocio, en lugar de darte un paso para atrás y decir, yo no tengo que estar a eso, yo tengo que estar nada más abriendo sucursales. Tú deberías estar nada más, bueno, no sé quién sea el socio o príncipe. No, no, ya no, ya no, ya no. Lo mismo le digo a Luis, no tiene nada que estar haciendo aquí. Este Luis debería estar abriendo ubicaciones nuevas. Nada que hacer aquí. Pero, ¿qué pasa? Nos gusta. Nos gusta atender. Nos encanta estar involucrados. No, si delegaras, si delegaras no tendrías nada que hacer todo el día. Y si no tuvieras nada que hacer todo el día, créeme que ya tendríamos más sucursales. Así de sencillo. Ahora, oye, ¿dejo un encargado? Sí, pero no es cualquier encargado. Dejo una persona que se comporte como si yo fuera. Y para eso hay un proceso de mentoría. Hay que estar dándole mentoría semana con semana para que se comporte como queremos. Ese comportamiento idéntico se llama conciencia compartida. La persona tiene que operar como si fueras tú. Haz de cuenta que estás hablando con el mismo Luis. Más que ya no se llama Luis. Pero te responde igual. Se queda en la noche atenderte igual. Tiene ese sentido de hospitalidad. Pero eso se logra con mucho tiempo de mentoría, 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 mentoría. Mucha mentoría. Te tiras la meta acá arriba y caes acá. Están tirando la meta aquí. Pues claro que caen ahí, güey. O sea, dicen los gringos. Hay una frase en inglés. Como que disparale a la luna y caes entre las estrellas. Pero pues le disparamos aquí a dos cuadras. Pues caemos ahí. No.